Hoy nos encontramos acá en la Plaza Bolívar realizando esta jornada histórica de lo que es el Censo Comunal 2013 es un censo que se ha desplegado por todo el Estado Lara está desplegado en este caso todo el Ministerio del Poder Popular para las Comunas los compañeros de la zona educativa del Estado Lara los compañeros del Infocentro prestando el aporte tecnológico en este caso para poder realizar y digitalizar esa información el censo consiste, es muy sencillo, no se tarda uno ni cinco minutos para nada las preguntas que nos hacen es a qué Consejo Comunal pertenecemos cómo se llama el sector, número de cédula de la persona que está registrando el Consejo Comunal y el teléfono, no es una cosa del otro mundo para que no vengan o que van a hacer una cola de dos o tres horas, es rápido La importancia de este censo es cuantificar, en este caso, a las organizaciones sociales verificar el estatus como tal, para luego crear lo que son los planes de acción para dar respuesta a todas esas organizaciones censadas como tal Para que así podamos formar las comunas, que en verdad nuestro presidente como lo dice aquí el golpe de timón, podamos estar todos en comuna le hago el llamado a todos los consejos comunales que por favor vengan a registrarse si queremos comuna, porque de lo contrario, como dijo el presidente, comuna o nada Hasta ahora van registradas ya 83 consejos comunales, van 15 comunas hasta este momento 21 movimientos sociales y creo que se está actualmente registrando una sala de batalla pues entonces hacemos el llamado extensivo a todos los movimientos populares organizaciones de base, consejos comunales, comunas a salir a la calle, activarse, para poder consolidar lo que es el autogobierno popular como tal que es lo que crea nuestro presidente comandante Hugo Chávez Nosotros como comuna sí vamos a exigir que las instituciones transfieran todo el poder al pueblo para así llevar los proyectos autosustentables para nuestra comunidad para darle solución a nuestra comunidad y a toda la comuna Gracias por ver el video